Tu gracia me visitó San de mi corazón Mi casa se iluminó De tu voz Hablaste a mi corazón Tu voz medio dirección Que a mí me amparo de tu voz En la tempestad estaré seguro Tu me sos el brazo de brazo fuerte Tu mi buen pastor Quieras mis pasos Quieras seguir Tu gracia me visitó San de mi corazón Mi casa se iluminó Tu me sos el brazo fuerte Tu mi buen pastor Quieras mis pasos Quieras de mí En la tempestad estaré seguro En la tempestad estaré seguro Tu me sos el brazo de brazo fuerte Tu me sos el 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 brazo fuerte Tu mi buen pastor Quieras mis pasos Quieras de mi corazón Quieras de mí Tu me sos el brazo fuerte Tu me sos el brazo fuerte Quieras mis pasos Quieras de mí Quieras de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!